No lo mediaticemos, lo deseable es que aprovechemos las instancias legalmente constituidas, hay sanciones, hay recursos, que todo ciudadano, incluso los propios dirigentes de los partidos políticos, los representantes, pueden acceder y pueden hacer uso de estos derechos. Pero si no pasamos por esta etapa, pues realmente vamos a quedarnos simple y sencillamente en un dicho, yo creo que hay que probar los hechos, hay que probar si realmente se tienen elementos concretos de alguna situación irregular, de alguna situación que en base a los lineamientos de la administración no se estén haciendo adecuadamente, hay que hacerlo, hay que presentarlos y hay que formalizar la denuncia. Pero yo creo que no se puede quedar únicamente en el dicho, porque pudiera parecer que simple y sencillamente se queda en una situación de carácter mediático con otro propósito. Yo creo que el propósito de todos, de todos los ciudadanos y por supuesto de los más responsables que son el Instituto Electoral y de Participación Ciudadano, las propias autoridades y los partidos y los candidatos son los interesados y los responsables en que el proceso se conduzca de manera ordenada, de manera tranquila, apegado a la legalidad, por supuesto, apegado a la legalidad y que lleguemos a la jornada electoral en las mejores condiciones.